Hola a todos, esto es la tarjeta de subte de Metrovía, es un subte pass, un subte pass de un viaje de Metrovías obtenga este subte pass, el subte pass de Metrovías, cada vez que tome subte, use el subte pass de Metrovías para hacer un viaje, hay subte pass de dos viajes, de tres viajes, de cuatro viajes, de seis viajes haga todos los viajes que desee con subte pass de Metrovías, viaje mejor, viaje con subte pass de Metrovías Metrovías